¡Ah! ¡Derecha 5! ¡Muy larga! ¡Bien! ¡Para derecha 5! ¡Izquierda 6! ¡Muy larga! ¡Cuidado! ¡Salto! ¡Para izquierda 3! ¡Árboles por dentro! ¡Izquierda 6! ¡Derecha 6! ¡Muy larga! ¡Cuidado! ¡Salto! ¡Izquierda 3! ¡Derecha! ¡Rocas por fuera! ¡Para derecha 3! ¡Larga! ¡Cuarenta! ¡Derecha 3! ¡Bien! ¡Izquierda 3! ¡Para derecha 3! ¡Rocas por dentro! ¡Doscientos! ¡Ginado! ¡Salto! ¡Para izquierda 3! ¡Larga! ¡Cuarenta! ¡Derecha 3! ¡Izquierda 5! ¡Árboles por fuera! ¡Para derecha 5! ¡Luego izquierda 5! ¡Bien! 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 ¡Pare! ¡Para derecha 4! ¡Cluce curva izquierda! ¡Reno de mano! ¡Sesenta! ¡Diorra! ¡Izquierda 4! ¡Para derecha 4! ¡Para derecha 4! ¡Stilla centro! ¡Pare izquierda 4! ¡Para derecha 4! ¡Ciento cincuenta! ¡Cluce curva izquierda! Cuidado, salto Derecha 3 Cuidado, salto, luego salto Para derecha 3, luego salto Luego derecha 3, cuidado, inculcita 3 Y salto, rocas por fuera Izquierda 3, para derecha 3 Izquierda 3, para cerrar la derecha Baje, cuidado, izquierda 2, para izquierda 5 Bien, cuidado, salto Cuidado, sigue izquierda, salto, base Derecha 5, para izquierda 5 Luego derecha 3, para derecha 3 Izquierda 4 200, sigue centro, cuidado, derecha 6 Y salto 200, cuidado, base Luego izquierda 2, para derecha 3, para izquierda 3 Luego derecha 3, para izquierda 4 Derecha 3, muy larga ¡Meta!